Música Bueno pues vamos a empezar con este maquillaje especial San Valentín Ya sabéis que a mi me gustan las cosas sencillitas así que espero no complicarme mucho la vida Lo primero que voy a utilizar va a ser esta base alisadora matificante A ver si enfoca bien que la podáis ver bien Esta es de Elizabeth Yorca y no la he probado todavía Me la regalaron en el Beauty Sevilla y la verdad es que no había tenido ocasión así de probarla Y creo que no hay mejor ocasión que un maquillaje de San Valentín para probar una prebase En fin, voy a poner un poquito aquí Sí, como una vellanita más o menos Yo ya he probado otro tipo de base alisadora así de este estilo Y la verdad es que siempre me han gustado mucho He utilizado la de Sephora en alguna otra ocasión Y esta es muy parecida, tiene la misma textura Me gusta, me gusta A ver luego como es la duración y demás Pero en principio lo que es Lo que es ponerte la de más Me encanta Que da la piel Tú tocas la piel y te da una sensación de piel aterciopelada Que es, vamos, fantástica Bueno, pues una vez que tengo ya la base puesta Pues ahora me voy a poner lo que es el maquillaje Bueno, yo el que utilizo Es el que estoy utilizando ahora para maquillaje así un poco más elaborado Es este de Deli Blue Que es el maquillaje fijo Y sí que, bueno, que tiene bastante más cobertura Que lo que yo suelo utilizar para maquillarme En esta ocasión yo me lo voy a poner con Lo voy a aplicar con la brocha A mí me gusta normalmente aplicarme el maquillaje con las manos Pero bueno, como quiero que quede un poquito Un poquito mejor y más elaborado Pues lo voy a aplicar con esta brocha Que es la Es la 187 de MAC Que es así tipo mofeta Y que la tengo hace un montón de tiempo Y como es una brocha de muy buena calidad Pues que eso se nota un montón Pues nada, me pongo un poquito A mí siempre me ha gustado poner un poquito aquí Y ya directamente Voy a dar un poco así Voy a dejar unos puntos puestos Y directamente extiendo con la brocha Haciendo movimientos circulares Pues así que nos da un acabado pues más natural Que la otra brocha típica de maquillaje de lengua de gato Pues esta nos da un acabado más natural Intento extenderlo Bien Sobre todo para que Luego no nos queden cortes extraños Y como además como ahora llevo el pelo tan cortito Pues parece que no Pero se notan más los cortes El siguiente paso va a ser como siempre Pues mi corrector de ojeras Que es el que siempre utilizo Que es el 02 de Deli Plus también Y que lo pongo en la zona de la ojera Y lo subo un poco por arriba Porque mi ojera sale Desde un poco más arriba Lo extiendo bien con el dedito Y lo tenemos listo Vamos con la zona de los ojos Yo para dar un poquito de definición al ojo Pues voy a marcar la cuenca Justo por aquí Esa técnica ya la he enseñado yo en más de una ocasión Hoy voy a utilizar esta sombra Que es así en un tono topo muy mono Que es de Mirlands Mirlands Y que también me la regalaron en el Beauty Y la voy a utilizar con esta brocha biselada Este pincel biselado Que me resulta muy cómodo para hacer Para definir lo que es la banana del ojo Así que vamos allá Yo pongo el pincel justo en el arco Y ya directamente voy Y se queda así En el otro ojo lo mismo Lo dejo aquí Y voy haciendo movimientos Así que existiendo Más en la zona externa Es importante difuminar Difuminar y difuminar El secreto de todo maquillaje de ojo Es un buen difuminado Eso que lo tengáis claro y cristalino Bueno pues voy a estrenar este rotulador Para hacer el eyeliner Que tiene dos partes Tiene una parte que es como un sello Que hace una estampación De lo que es el final del eyeliner Y por otro lado Pues el pincel normal de eyeliner Yo solo voy a utilizar este Porque a mi me gusta el eyeliner muy finito No me gusta tan marcado Entonces si os gusta marcado Pues es una herramienta ideal Pues para marcar el trazo Y que te quede el eyeliner perfecto Pero a mi me gusta algo mucho más sencillito Y más porque voy a poner algo de color por aquí Entonces quiero algo que no sea tan marcado Bueno pues así queda Mi eyeliner así muy pegadito A la pestaña Voy a marcar bien Lo que es la zona Lo que es la pestaña Con el rímel Este es el que yo siempre uso Que os lo he enseñado ya en muchas ocasiones Que es el marrón de Berry Blue Porque me encanta Y ahora voy a meterle como un toque así potente de color Este maquillaje va a llevar bastante Para lo que yo suelo hacer es bastante potente Porque voy a poner color en aquí Y color en el labio Un color bastante fuerte Voy a marcar la línea de pestaña inferior Con este super azul índigo Que me encanta Que es de Inglow Que también nos lo regalaron en el Beauty A ver Veréis como queda Mirad que bonito queda A mí me gusta mucho así Este tipo de maquillaje Yo suelo utilizarlo cuando me gusta Maquillarme así un poquito diferente Me gusta hacer lo que es la línea inferior del ojo Así un color potente Yo creo que ya os he hecho algún maquillaje de este estilo Pero vamos Esto pigmenta Que es una Vamos Súper barbaridad Y queda súper bien Voy a marcar lo que es el pómulo Con el polvo Con un poquito de polvo bronceador Un poquito por aquí Y voy a utilizar como colorete Este que tengo hace un montón de tiempo Que es así un rosita Es un colorete en crema De Maybelline Entonces lo pongo así Y directamente con Con el dedo Lo extiendo un poquito Me lo pongo aquí En la zona alta del pómulo Y lo voy extendiendo Para el labio voy a utilizar Esta barra Esta barra mate Pero que Esta barra que es mate Pero que tiene un efecto metalizado Muy chulo Es la 108 De Vípera También del Beauty Parece Yo creo que este color así Tan intenso Con el azul Combina Súper bien Y para terminar Pues voy a utilizar Un poquito De iluminador Que me gusta mucho El acabado Que da El iluminador Y lo voy a poner Este es el que Que ya me habéis visto En otras ocasiones Que es de De Steve Laudan Y que me gusta Muuucho Voy a poner aquí Aquí Y un poco aquí Ya está Y se acabó Maquillaje Para ocasiones especiales Tipo San Valentín De Vípera Nos vemos Música 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 Gracias por ver el video.